El gobierno del estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, siendo receptivo del esfuerzo que ustedes realizan, y nosotros como sindicatos receptivos del esfuerzo financiero que va a realizar el gobierno del estado, hemos acordado convenir un incremento salarial directo al sueldo del 6% con efectos retrativos al 1 de enero de este año 2019. Y ese 6% también se va a cubrir a todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias anuales que tenemos exceptuando las de cuotas fijas.